Dicen que los pelotocinos tienen la peor suerte del mundo, pero en este video será la excepción. En el video de hoy vamos a reunir un total de 5 pelotocinos, pero le cambiaremos la vida a uno de ellos ya que le regalaremos la fruta T-Rex permanente. A lo largo de este video pondré pruebas que cada uno de estos tocinos tendrán que completar. Y en caso de que un tocino lamentablemente no pueda superarse, tendrá que ser eliminado de esta prueba. Así que hasta el final de este video si quieres ver que Tocimito se llevó el premio a casa. Además no olvides dejar un delicioso like si quieres ver más videos como este. Por cierto, no olvides utilizar el código LEGOLAS a la hora de comprar tus Bobux o membresía premium. Sin más que decir, bros, vamos a iniciar con este video. Let's go. Bueno mis papos, pues ya me encuentro en este servidor privado con estos 5 pelotocinos. Y a ver, estos 5 pelotocinos sin ofender pichones son bastante noobs, ya que ninguno de ellos logra estar en el CA3 aún. Pero no se preocupen, uno de ustedes el día de hoy cambiará su vida, ya que tendrá su primer fruta permanente. Gracias Lego, gracias Lego y corazoncitos. Ay, yo lo sé pichones, yo lo sé, no me lo tienen que decir. Bueno tocinos, la dinámica será así. Yo pondré una serie de retos que todos ustedes tendrán que ir completando. Si alguno de estos 5 tocinos llegara a fallar alguna de las pruebas que les pongo, tendrá que ser descalificado. Y eso significa que no podrá ganar la T-Rex permanente. Y si estás viendo este video y no sabes cuál es la fruta T-Rex, pues básicamente es esta de por aquí. Que la verdad es que últimamente todo el mundo la está buscando. Bueno pues tocinos, prueba número 1. ¡Si saltas, está descalificado! ¡Hala! Ni uno saltó, güey. Y tú, por cierto, seguramente estás diciendo, hey, el iguelas esta es una fruta normal, es una fruta física, no es una fruta permanente. ¿Dónde está la fruta permanente? Esta solo es una demostración porque esta me la guardo, esta es para presumírsela a los tocinos. Ya que la frutanga permanente la tengo justamente en mi inventario, pues chequen esto, la tengo justamente aquí. ¡Hala bestia! También tengo una kitsune permanente, güey. Si este video llega a más de 5.000 likes, haré un video como este, pero con una kitsune permanente. Bueno tocinos, como yo sé que todos ustedes están súper, súper mamadísimos, la primera prueba será en la jungla. Así que pichones, síganme. ¡Ah, ah! Como les decía, como ustedes usualmente han sido los buleados, el día de hoy quiero que, pues bueno, muestren un poco de lo que ustedes son capaces. Así que cada uno de ustedes tendrá que reventarse a ese changuito de por allá. Y el tocino que no lo logre y llegue a morir, ya lo saben, tendrá que ser descalificado. Reglas para este enfrentamiento, no se puede utilizar ninguna fruta. Bueno pichones, Kibidili, es tu turno. Mucha suerte, crack. Daré lo mejor. ¡Venga, Kibidili! ¡A la bestia! ¡Demasiado mamable, Kibidili, güey! ¡Ala! El siguiente eres tú, Gohan, así que venga, vas a reventártelo. ¡Venga, Gohan, ataca y... ¡Ala! ¿Ves? Estos tocinos están muy fuertes. El siguiente eres tú, el tocino amarillo. Pablo, mucha suerte, crack. ¡Venga, Pablo, pégale unos guamazos! Que a ella le está costando más trabajo, pero lo logró, lo logró. Muy bien, pues el siguiente eres tú, Scooby. Así que venga, pártale su mandarín en gajos. ¡Venga, Scooby, pégale, güey! ¡Métele unos guamazos a ese mono y... ¡Yau! Y por último es este pana que se llama Mallorca. Así que tocino Mallorca, te toca partirle su mandarín en gajos. ¡Venga, Mallorca, pégale, güey! ¡Uy, qué dos, tres, cuatro, cinco golpes! Ok, 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 le costó un poco más de trabajo, no les voy a mentir. Pero lo hizo bastante bien. Vaya, vaya, con que estos cinco pelotocinos están mamadísimos, ¿eh? Bueno, pues creo que tendré que poner pruebas un poco más complicadas. Bueno, mis tocinos, ya he probado su fortaleza y al parecer todos ustedes están ultramamadísimos. Así que ahora toca la prueba de la suerte. Así que bueno, cada uno de ustedes tendrá que venir con este Don Frutas Gacha Dealer. Tendrá que comprar una fruta random. Y el tocino con la fruta más cara en esta ocasión tendrá que ser eliminado. Y bueno, si no tienes dinero o tienes cooldown y no puedes girar... Papu, tocino, lo siento. Así que bueno, pues primero vamos a empezar ahora con el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Así que Mallorca, empecemos contigo. ¡Venga, papu! ¡Venga, papu! ¡Vamos a ver qué te sale! ¡Hala! ¡Le tocó la barrera! A ver, tírala, güey, tírala. Ahora el turno es tuyo, Scobie. Venga, Scobie, mucha suerte, que te salga algo malo y... ¡Hala! ¡Le tocó la fruta diamante! No, Scobie, pobrecito, esta no es la más barata, güey. Bueno, pues ahora es tu turno, Pablito Simpson. Bueno, te digo Simpson porque estás amarillo, güey, pero eres un tocino amarillo, Simpson. Venga, papu, vamos a ver qué te sale, vamos a ver qué te sale. ¡Lol! A ver, tírala, güey, tírala. A ver si es cierto, tírala, tírala. ¡Sí! ¡Fruta temblor! ¡Pobrecito, Pablo! ¡Pobrecito! Bueno, pues ahora es tu turno, Gohan. Ve y tira fruta random. ¡Lol! Bueno, Skibidi, tú eres el último. ¡Mucha suerte! Ve a tirar fruta random. ¿Qué te salió, Skibidi? ¿Qué te salió? ¡Dice que tiene cooldown! ¡No! Tocino, ¿cómo pudiste tener cooldown en estos momentos? Bueno, Skibidi, fue un gusto haberte tenido aquí, pana. Lo siento. Y bueno, pues muchas veces el ganador no siempre es el más mamadísimo, sino el que tenga mejor suerte. Y al parecer, este tocino no la tuvo. Uy, se acaban de reventar a un tocino. ¿Saben qué significa eso, panas? Bullying. Y los bullying a los tocinos no se permiten. Nosotros no los reventamos. A ver, seriamente, ¿quién de ustedes mató al tocino? Gohan dice, yo no fui. Scooby dice, fue Pablo. Pablo dice, fue Scooby. Mallorca, dime la verdad. ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? Dice que fue Scooby. No, Scooby, de verdad tú lo mataste. ¿Sabías que la regla número uno de los tocinos es nunca matarás a otro tocino? No, papu, no, papu. Es que no tenías que hacer esto. Bueno, pues los jugadores están exclamando por el bar. Así que tenemos que revisar la repetición. Ok, pues si ponemos la cámara lenta aquí en el bar, podemos ver que el tocino Scooby está sobre las escaleras. O sea, él definitivamente no fue. Después podemos ver al tocino Pablo que está viendo hacia las escaleras. O sea, él no está activando ningún tipo de habilidad, ni golpeando, ni nada. Y claramente podemos deducir que el tocino Gohan fue el que le metió el tremendo pichulazo, la mera cholla, para matar al otro tocinito. ¡No! De hecho, está aquí en el centro. Todos los tocinos lo tienen amenazado con un escopetón. Es que no, Gohan. ¿Cómo pudiste fallarle a toda la comunidad de los tocinos de que un tocino bulea a otro tocino? ¿Qué te pasa? Lo siento, tocino, pero los demás tendrán que acabar contigo. Dispárenle. Ya que para todos nosotros los que estamos en el CA3 es muy divertido ver la pelea de mancos. La siguiente prueba será una pelea de tres mancos tocinos. Y bueno, si yo me pongo a analizar a cada uno de ellos, podemos ver que el nivel es bastante parecido. Así que no es como que vayan a tener mucha diferencia. Aquí lo que vamos a medir son las habilidades de cada uno de ellos. Así que es por eso que los he traído al poliseo, bros. Aquí tocinos es donde ustedes van a ir haciendo sus PVPs más adelante. Así que bueno, pues tienen que aprender de una u otra forma a defenderse de los del CA2 y de los del CA3. Así que pichones, la primera persona en morir va a tener que ser descalificada. Bueno, papus, pues yo me voy a poner aquí arribita. Y esta batalla comienza en 3, 2, 1. ¡Que comience la batalla! Recuerden, el primer tocino al morir es el que se va a ir directito y de regreso a casa. Venga, que ojo, dos tocinos son Budas y uno es Ice. Ojito, que el Pablo está aplicando la técnica de escapar, ¿eh? Este chaval no tiene ningún estilo de pelea. Los otros dos ya tienen estilo de pelea, así que sí hay una desventaja para Pablo. Pero a ver, Pablo es el que tiene el nivel mayor. Y ojito, aquí ya va a morir uno. Va a ir Sammy, si se ponen de acuerdo, lo matan. Y él es el que va a poder dejar esta prueba por... ¡Bol! Murió, murió, bros. Ya, ya no se golpeen ustedes. Si alguien mata a alguien, se van los dos. Así me gusta, que me hagan caso. Bueno, chicos, pues hemos llegado a la gran final. Y vamos a deducir quién es el ganador de esa T-Rex permanente. Y quiero que vayas ahí abajo en los comentarios y comentes quién crees que va a ganar. Si Pablo o Scooby. Bueno, chicos, pero antes de llegar a la prueba final, tengo un regalo para estos dos tocinos. Bueno, tocinos, como ustedes me cayeron bastante bien y son los finalistas, tengo una sorpresa para ustedes. Así que acompáñenme. Bueno, pues seguramente estos tocinos se han de preguntar. ¡Legolas, qué hacemos! ¿A dónde nos llevas? Y es que, bueno, como ellos no tienen el Fruit Nutifier, ellos no saben que hay una frutanga tirada alrededor de esta isla. Así que, tocinos, síganme porque estamos muy cerca de ella. Y el primero en encontrarla y está en esta isla, se la lleva a casa. Así que, venga, tocinos, búsquenla. Está en esta isla tirada. Por aquí está la fruta. El que se la encuentra, se la queda. ¡No! Ya la encontró, ya la encontró. A ver, presúmela, presúmela. ¡Ay, güey! El Scooby se la llevó, bro. Es la fruta fuego. Pero bueno, todavía tengo yo la T-Rex permanente. Así que no cantes victoria, Scooby, porque ahora sí vamos a la última prueba. Bueno, tocinos, pues esta prueba es muy... Bueno, chicos, bienvenidos a la gran final. La última prueba consiste en acabar con el boss más mamadísimo de todo el CA1. Y bueno, como buenos tocinos, los dos van a trabajar en equipo. Pero el tocino que logre acabar con el boss primero y sea el último en meterle un guamazo, será el tocino ganador. Tocinos, mucha suerte y... ¡Venga, métenele sus pichulazos a este boss! Yo creo que estos tocinos van a trabajar en equipo y van a acabar con este boss. Que a ver, este boss realmente está muy mamadísimo. Es el boss más mamado de todo el CA1. Y van bastante bien, van bastante bien. A ver, para tener la Buda, la Ice, son frutas que... ¡Uy! Que la Ice está muy poca baja vida. Que si el Pablo quiere, puede hacer que pierda... ¡No! ¡Quedó muy poca vida! ¡Quedó muy poca vida la Ice! ¡Quedó muy poca vida LOL! ¡Pablo puede hacer que lo maten! ¡Le va a jugar chico al Pablo! ¡Ojito! ¡Ojito! Que tiene muy poca vida. No, 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 dice Pablo. No, no, no. Con permiso que yo le meto los guamazos. Que lo acaba de congelar. Están trabajando en equipo, pero al mismo tiempo están tratando de ser el último. En dar el último headshot, el último pichulazo, el último guamazo para llevarse la corona. ¡Ojito! Que el boss, el cyborg, tiene muy poca vida. Pablo viene, le mete unos cuantos guamazos. Y le quiere terminar quitando la kill. ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¿Se imaginan que se muere el... ¡No! 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 ¡Ganó Scobie! ¡Ganó Scobie, bro! Bueno, pues chicos, tenemos al gran ganador. Y es Scobie, bro. Scobie, muchas felicidades. Y bueno, pues vamos a pagarte la fruta porque te la mega rifaste, bro. Así que venga, vamos a regalarte esa fruta. Venga que, bro, son 2350 Robux. Son demasiados Robux. Pero sí, listo. La compra de T-Rex se ha realizado correctamente. Scobie, ponte la fruta, bro. Ponte la, presúmela, güey. Presúmela. ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Scovie tiene la T-Rex, bro! Ah, pero bueno, la verdad es que Pablo lo hizo bastante bien. Y tenemos que darle algún regalito. A ver, no quiero que Pablo se vaya triste también. Te la mega rifaste y te voy a dar un premio de segundo lugar. Bueno, pues al segundo lugar le vamos a regalar una mega fruta. Es la Kitsune. Es la fruta más cara de todo el juego. Le regalamos la Kitsune. Me voy a gastar 4000 Robux y... ¡Listo! Revisa, Pablo. Te acabo de regalar la Kitsune, güey. Te la acabo de regalar. Es la tuya.